Nunca pude vivir lo que siento aquí dentro El temor me dominó ¿Cuántas veces traté y yo fallé en el intento de decirte que te amo yo? Así fueron pasando los días, los meses, los años Mis palabras se ahogaron en mi corazón Tú pensaste tal vez que yo no te amaba Y te fuiste llevando contigo una desilusión Te he buscado en pueblos y ciudades pues quiero encontrarte Suplicarte que vuelvas conmigo, que me des tu amor Explicarte por qué nunca te lo dije Fue por miedo a perder tu cariño, me dijeras que no Nunca pude decir lo que siento Aquí dentro el temor me dominó ¿Cuántas veces traté y yo fallé en el intento de decirte que te amo yo? Así fueron pasando los días, los meses, los años Mis palabras se ahogaron en mi corazón Tú pensaste tal vez que yo no te amaba Y te fuiste llevando contigo una desilusión Te he buscado en mi corazón Te he buscado en pueblos y ciudades pues quiero encontrarte Suplicarte que vuelvas conmigo, que me des tu amor Explicarte por qué nunca te lo dije Fue por miedo a perder tu cariño, me dijeras que no Fue por miedo a perder tu cariño, me dijeras que no Fue por miedo a perder tu cariño, me dijeras que no